¡Oy! En los bajos Sí, mira ahí ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien El día de hoy venimos súper cargados Porque venimos con una nueva sección para ustedes El día de hoy vamos a reaccionar a grandes videos Momentos épicos Lo más loco del fútbol Puede ser un partido, videos, jugadas Lo que sea, poco no, vecino Así es, cracks, hoy les traemos Un video en el cual vamos a reaccionar Cuando los jugadores se vuelven Totalmente locos Así que, cracks, ya están viendo Una probadita atrás de nosotros De lo que se viene Y por favor, apoyen esta sección a full Para que podamos seguir haciendo Más video reacciones Locochonas Bueno, cracks, sin más por agregar Empecemos con esta video reacción ¡Venga! Ok, hermano ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? Empezamos calientes, eh Empezamos calientes Sterling ¡Ay! Pepe ¡Es Pepe! Sí Y vean eso también, ahí del cuello Yani, porque está lastimado Sí Cristiano, velo, 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 velo Enano Enano se de él, eh Se de él Mane, mane, ok Está con todo este video Ya, ya estoy impactado ¡Oh! Ya, ya, la quijada No tan impactado como él Beso ¿Qué? ¿Messi? Mazapanazo a Messi Mazapanazo a Messi No, yo no lo haría Perdió la apuesta a Messi Por eso, mazapán Yo no lo haría ¿Qué te pasa, hermano? Y vean, es el mismo Otra vez Arnold Manotazo Así que, hey, Arnold ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué te está pasando? No, vean eso Ahí, caliente, eh Es una calienta roja directa Venga, bravo Bravo, arbitro Uy, un moco Traía un moco ahí Por eso lo quitó Uy, hasta con Messi Messi, eh Otra vez Messi, eh Otra vez Messi, Pepe Es de Pepe Yo no me pondría con Pepe Nadie, vean Ahí está Lo que te pasa ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas? Ojito ahí, ojito ahí Otra vez Pepe Es Pepe Es Pepe Irreconocible Pepe En el litro lo vimos Y ahí está Lo que nos esperaba Uy Uy En los bajos Sí, mira, ahí Ay, no, no, no No, no, no Qué horrible ¿Qué pasa, hermano? Otro patadón Es que, espérate No vio, no vio No vio son No ve, no ve Por los ojos cerrados No vio a dónde pateó Sí, se lo merece No, y todavía se sorprende Sí ¿Cómo crees? ¿Se recibe ahí? Oh, caliente, eh Está caliente esto Está on fire Sutil, eh Sutil, sutil Relax Relax ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué roja? No sé, no sé ¿Qué está pasando? Quiero verlo Uy, aguas con piqué Uy, uy, uy Lo está picando, eh Sí Ojo ahí, ojo ahí No, se estuvo para atrás ¿Qué pasó? El pipita, eh Sí El pipita Molesto, eh Sí Muy molesto No, ya que te grita de esa manera Sí, no, ya Ya no ¡Ay! Le cayó en la rodilla En la pierna Ojo, ay Todos los Qué locura Tacho se los dejó ir Qué locura, hermano No, esa es expulsión Uy Uy No, 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 no Uy, ¿otras AP? ¿Otro Mazapandi ahí? No, no, de que Ah, de que a cambio Ah, está furioso, mané Nunca había visto furioso, mané De que lo sacaron Sí ¿Por qué me sacaste, papá? Si yo soy un crack Es un crack, es un crack Cielo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! Entradas por todos lados Sí, ve, ve, ve eso, ve esa ¡Ay! ¿Ve? Hasta le movió ahí la espirillera y todo Se lo dejó Qué locura Qué locura ¡Ay, horrible! ¡Uy! ¡Eslatan! ¡Eslatan! ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Karateka Ibrahimovic ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, no Ahí está lo que veíamos al principio Vean, enano No, así estuvo muy manchado Sí, no, se pasó de lanza Se pasó de lanza Sí, le está diciendo así como de Pero ahí, perdón, ahí, perdón Pero el otro como que no aceptó, ¿eh? ¿Viste? Sí, pues así como de Pues ya que te digo, mané ¡Ojo! Uy, ahí ¿Qué pasó ahí? Y bla, bla, bla No lo me hiciste Se está burlando Se burló horrible, ¿eh? ¿Y Robin así como de no? No hizo nada, se contuvo No hizo nada, ok ¿Ahí qué? ¡Oh, no, no! No, sí Es una expulsión ¿Qué está pasando? Expulsión ¡Ah! Y a Ove Mayank A Ove Mayank Sí, no, ya les dijo No, sí me pasé Sí, me pasé de rosca Sí, lo hizo, total Uy, ojo ahí, ¿eh? Qué buen empujón, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, como que dice ¿No? ¿Estás cansado? Mejor te meto al público ¿Firmino? Sí, Firmino Sí, Firmino Ojo ahí ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, sí Yo me regresaría igual Lo peor que él, la verdad ¿Qué pasó ahí? Es el de hace rato, sí No, no te pases Dele a Lee Dele a Lee ¿Qué estás haciendo? Empadado Dele a Lee Ahí va, ¿eh? Ojo, ojo ¿Por qué me sacan? Se enojó Otro que se enoja Eso pasa por sacarlo Perdiendo el control totalmente Y vean, ¿eh? El Predator No, yo lo cojo y me lo robo Es molesto, es molesto Es molesto ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pión, 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 pión ¡Epa, epa! ¡Oh! Eso estuvo buena, ¿eh? Todavía se hace Estuvo buena, esa Como que le tiro Pero mientras Pero me hago Te doy, ¿eh? Sí, peligrosón Ojo ahí Fuerte entrada Fuerte entrada Dele a Lee, creo A ver si la pasa Sí, a Lee ¡Ay, Sterling! ¡Al tobillo! ¿Qué? ¿Cómo crees? No, eso sí estuvo fatal Horrible ¡Ay! ¿Qué le pasa al portero? ¿Qué estás loco? ¿Portero? ¿Portero? Iba a la cabeza Iba a la cabeza, hermano Y oscila ahí A ver, vamos a ver Le pasa a otro que se va a enojar Porque lo sacaron Sí, seguro A ver Ok, ok, ¿ya? Sí Ah, leve, leve, leve Solo aventó las calcetas No, ese es el capitán, creo El capitán Sí, las calcetas Las calcetas las tienes puestas Oye, sí, ¿eh? Ojo ahí Uy, Di María Di María Ay, al flaco Di María Uy Y aparte dice No te pases de lanza No, sí le pegó Ya estaba afuera Y todavía le dio la carga Ojo ahí Ojo ahí Se enojó el portero ¿Pero qué? ¿Qué tiene que lanza el balón? O sea De furia No sé ¿Para qué quiere el balón? Perder tiempo Perder tiempo, creo Puede ser que iban en el minuto 89, 88 Y por eso Pero Pues Innecesario Innecesario Ah, esa sí Inolvidable Acto de racismo No hagan eso, cracks No hagan eso Fatal ¿Vean eso? Tampoco eso Tampoco eso No, no, no Cómo ir con el pie arriba ¿Qué pasó ahí? Mané, ahí sí Mané Bien merecido a la roja A la banca, papá No puedes hacer eso No puedes Jamás A ver Balotelli ¿Qué? Balotelli ¿Qué? ¿Sí es Balotelli? Ah, racismo Racismo otra vez Como que le gritan O no sé si hubo una banda así como de racismo Dicen, no, yo no juego así Sí, está molesto Muy bien, muy bien Zlatan Eso ya lo había visto Sí Ya lo había visto Inolvidable Legendario Beso, beso Yo ya me cansé Mejor Vámonos, papá No, 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 no Ah, inolvidable Diego Dainez, ¿te acuerdas? Chiquitito Sí Chiquitito Ah, qué mala onda, eh No, 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 no Pero te la hizo Yo me acuerdo que un día se la hizo Ok, ahí ¿Pogba? Otro igual Ojo, eh Ojo, eh Oye, oye ahí Oye, oye No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué onda con eso? ¿Es Mbappé, no? Mbappé, sí Pero con el 29 Ah, con el 29, creo Creo Ok, ahí Uy Rashford Rashford, sí Suelo Suelo, papá Epa, epa, epa Acaba los Rashford Cabezazos, sí, cabezazos Otra vez Otra vez No le gusta Las casetas Las casetas las tiró Berratti ¿Qué pasó, Berratti? A ver Un beso Ah, le dijo algo, le dijo algo Así que está diciendo como Como si no me metes Como te odio No te quiero Maldita sea Uy, no me pises Son nuevos Sí Son nuevos, hermano No, no, Mercurial Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Pero yo no haría eso Yo no haría eso Ni eso Freddy Krueger Ni eso Y Neymar, sí, ya A ver, ¿qué tal fuerte? No estuvo tan, tan fuerte Como para hacer ese Exactamente Lo de Neymar Lo de Neymar Y ahí, ¿qué pasó? ¿Roja? Pero no la vi tan fuerte ¡Ah, Neymar! ¿Patabón por atrás? Ah, la roja en el aire La roja en el aire Mal Mal, Neymar Mal Ahora que le aplica a él Y se enoja Y se enoja todavía Y ahí va otra vez Neymar, ¿eh? Uy, sí, ahí vi como la mano Sí, la mano, ojo Sí, sí Sí Te la mereces Claro que sí, tú, hermano Querías a María como tu playera Pues no Sí, no, hermano Uy, Zidane Eso es clásico Zidanezazo Se volvió legendario Esa ocasión Sí Venga, papá, sí, no Venga Ni hablar Te espera las regaderas Y ahí, mira, ¡ojo! ¡Ay! ¡Ay, Rakitic! ¡La cara! No, y todavía sí le metió el pie, ¿no? Sí Con todo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que un manotazo ahí? Sí A Luis Suárez Lewandowski Lewandowski No me lo toquen también, hermano Al balón de oro, ¿eh? Al balón de oro no me lo toquen ¿Qué pasó ahí al portero? Uy, uy, uy ¿Drogba? Sí Sí No te vas, no te vas No te vas, no te vas ¿Qué onda? ¿Cómo puedes hacer eso en un partido? Locura ¡Uy! Y eso, ¿cómo lo puedes hacer? Eso no, eso no lo hagas ¿Qué te pasa? No, Suárez El mordelón El mordelón El pirañón Y ahí está Se le cayeron los colmillos ahí Hay que ir al dentista, papá No, qué horrible es eso Qué horrible, ¿no? Y aparte los de Suárez Cristiano Cristiano, velo Oye Oye Ve las venas del cuello Está súper exaltado Sí, ¿eh? ¿Qué pasó? Un pequeño cabezazo con No, no me lo toquen, ¿eh? El Kun Y ahí Neymar, 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 Neymar Ojo Otro Otro papá Típico, ¿no? O sea, ya no es como algo nuevo Es habitual en él ¡Ay, no! ¿Bandai? ¿Qué pasó ahí? ¿Estás haciendo eso, Bandai? ¿Epa? Vibra Entre ahorcando y como Sí, como jugando Y ahí Gabriel y Jesús Ya, están enfadados Sí, ya están Están a punto de darse ahí Es que es clásico, ¿eh? Contra el arsenal Ok, ¿y ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Suárez? ¿Suárez? Ah, cuando empezaba Cuando le gustaba Cuando empezaba ¿Qué onda? ¿Y ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con su vida? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Suárez? ¿Suárez? Sí ¿Con las manos? ¿Qué le pasa? Sí, no ¿Cómo crees? Qué locura, hermano, ¿eh? ¿Qué locura ahí, vea? No, no No, no Si no estás en las retas Del barrio, papá Cracks, estuvo Súper fatal este video Nos sorprendió realmente En todos los aspectos Faltas Pérdida de la cabeza De los jugadores Que hasta ahorcaran No manches, ¿no? Y aparte Messi, Neymar Zlatan Salieron varias veces, ¿eh? No, Zlatan El karateka Era de esperarse Que estuviera en esta compilación Así es, cracks Así que por favor Si quieren más videos Como estos Ya saben qué hacer Todo su amor Todo su apoyo En esta nueva sección Venga, cracks Nos vemos en un siguiente video Bye Bye